La concesión de la autopista del Nordeste estuvo cargada de vicios desde sus inicios, así lo asegura el abogado Emanuel Esquea Guerrero, por lo que recomendó al Estado Dominicano declarar la nulidad del contrato. Pidió al gobierno que el acuerdo concluya de manera amigable y que el Ministerio Público abra una investigación. Sobre el cuestionado tema, el programa El Informe reveló la cantidad de recursos que había pagado el gobierno por dicha concesión. Aris Beltrán nos amplía. El abogado Emanuel Esquea Guerrero, a quien la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo contrató para analizar la concesión del peaje Sombra en la autopista del Nordeste y por el cual el país ya ha pagado unos 27 mil millones de pesos, señala en su informe que en razón de las múltiples violaciones constitucionales y legales sumadas al perjuicio de la población y el presupuesto nacional, tanto en la contratación de la carretera de Santo Domingo-Rincón de Molinillos como la del Boulevard Turístico del Atlántico, consideramos que este expediente debe ser tramitado al Ministerio Público para que, a través de una investigación forense, pueda establecer las responsabilidades del lugar y determinar si este caso merece ser conocido y juzgado por un tribunal penal. Junto al pedimento de investigación judicial, indica que se debe solicitar al Ministerio Público procurar la autorización del juez de la instrucción para proceder a la ocupación y control de las carreteras y el secuestro de los bienes y valores existentes en esos lugares. Según reveló el programa El Informe con Alicia Ortega, la carretera fue inaugurada a finales del 2008, la cual se ha convertido en un barril sin fondo que succiona al fisco, llevándose anualmente en los últimos ocho años un promedio de 2.100 millones de pesos, gracias a una cláusula que garantiza a la empresa concesionaria un ingreso mínimo que, al no ser cubierto por la baja circulación vehicular, debe ser compensado por el Estado. Además, señala en el informe enviado al consultor jurídico que tanto Obras Públicas como el concesionario modificaron las condiciones que rigieron la licitación, por lo que se hacía necesario una nueva licitación con la participación de todos los interesados, e indica adendas que no fueron aprobadas por el Congreso Nacional ni el Presidente de la República, lo que es suficiente para exigir su nulidad. Esquea Guerrero indica que una vez finalizada la investigación, el Estado deberá constituirse en actor civil y reclamar los daños y perjuicios correspondientes. Aris Beltré, Noticias S&N. El comunicador Miguel Ortega informó este miércoles que renunció a la dirección de Radio Educativa Dominicana debido a una propuesta indecente que recibió y que tras comunicarla al ministro Roberto Fulcar, este supuestamente le faltó el respeto, manoteándole en el pecho. Ortega dijo sentirse defraudado del gobierno de Luis Abinader, ya que aseguró que tras haber hecho campaña durante cinco años, no le han tomado en cuenta. ¿Qué discurso del carajo? ¿Qué es lo que se ha logrado aquí? Un grupo de empresarios que se han hecho dueños de todo y no llega nunca nada al pueblo. ¿Qué ustedes creen? ¿Ustedes son los dueños del mundo? Porque tienen un carguito ahí. Mira cómo está Danilo, todo preso. Mírense en ese espejo y en ese espejo es que no voy a estar yo. Dijo que el poder tiene mareados a los funcionarios del gobierno compuesto por blancos, rubitos y popes. El juez de instrucción de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional se reservó para el 3 de septiembre el fallo contra el exdirector del IA de Leonardo Faña, acusado de agresión sexual contra la exgerente financiera de esa institución. Los abogados de Faña señalaron que esperan libertad pura y simple por considerar que el Ministerio Público elaboró un expediente vacío y que no logró comprobar algunas pretensiones contra su defendido. La denuncia en contra del dirigente del PRM fue presentada el 18 de enero ante la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia de Género. Las autoridades profundizan las investigaciones a los negocios clausurados temporalmente por salud pública y proconsumidor tras la muerte de al menos siete personas que presuntamente habrían ingerido alcohol adulterado en San Francisco de Macorís. Según la corresponsal, Joana y Paulino, las autoridades informaron que esperan los resultados de los levantamientos realizados por el Ministerio Público. Mientras tanto, comerciantes solicitaron a las autoridades dar con los responsables de la creación de estas bebidas e imponer todo el peso de la ley. Al menos tres muertos y más... Gracias. 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 Gracias.